Música Estamos hoy en día finalizando un taller Un taller que nos afianza como voceros Nos afianza como personas para saber todas las leyes que nos rigen como Consejo Comunal Porque la gente dice que el Consejo Comunal es una cosa El Consejo Comunal no es una cosa, no es un objeto Ya somos un sujeto Estamos sujetos a tantos cambios como nos manda nuestro comandante A como nos indica la comunidad que hagamos La importancia de este taller fueron las leyes Las leyes de la comuna, las leyes de la constitución, las leyes del poder popular ¿Para qué? Para no ser un pueblo ignorante Para saber, para tener leyes, saber la constitución, estudiar, no dejarnos de nadie Le doy gracias a mi presidente por este apoyo que nos da a las comunidades Y especialmente por este taller que hemos tenido Y que es de fortalecerlo con las leyes que a pocas veces no conocemos Hubo bastante participación Unos no querían pero nosotros teníamos que convencerlos que vinieran Porque aquí teníamos una manera de que no, esos talleres son muy aburridos Esos talleres no sé qué, no Resulta que esos talleres no fueron así A mí me pareció que ese taller fue buenísimo Le doy gracias a los facilitadores que fueron unas grandes y bellas personas Que atendieron sin mano a cada uno de nuestros miembros de la comunidad Es una escuela, una escuela para toda esta comodidad Especialmente para todos los niños y niños que están en proceso de formación Y que es una herramienta que tenemos en nuestras comunidades Para todas aquellas personas que quieran ocupar estos espacios Tamorangue Libre me abrió la puerta ya hace como un año, un año y medio Y también le doy las gracias ya que acá he aprendido muchas cosas más que todo Como es el trabajo colectivo Me he aprendido a desenvolverme en las comunidades Lo que es el trabajo organizativo con el Poder Popular Trabajando con los consejos comunales Vinculando lo que es la brigada muralista La Radio Comunitaria Tamorangue Libre Trabaja diariamente por todo este proyecto Primeramente los enseñan a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a las jóvenes A trabajar con... a manejar los controles, ¿verdad? Los enseñan a editar A parte de eso la integración con toda nuestra comunidad que es tan importante Quiero felicitar a la Radio Comunitaria por sus 10 años que ha logrado De verdad que es un honor estar aquí compartiendo con Tamorangue Libre Y muchas gracias por dejarme participar en todo Celebro en este proceso revolucionario que continuemos con las radios Y que gracias al comandante Chávez estamos alante con él Aquí celebrando los 10 años de Tamorangue Libre Una casa que me vio nacer Un saludo para ellos, para Indira, para Nori Gracias por la sintonía Estamos contentos y contentas de que concretamos lo que es el trabajo entre radio y televisión Y además, bueno, felices porque, bueno, camarógrafas, camarógrafos, operadores de radio y televisión Están juntos y juntas haciendo la comunicación alternativa, la comunicación necesaria, la comunicación con todas y todos Tamorangue Libre, que siga adelante en estos 10 años, que no es nada fácil Lo seguimos apoyando en lo que sea Y seguimos en la lucha, pues y por Revolución Lara y nosotros con Chávez, más nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!